El licenciado en contaduría Pablo Villegas Vargas y María Dolores Gasteum de Villegas celebraron el bautizo de su hija María durante ceremonia que se celebró en la parroquia de Fátima. María nació en esta ciudad el día 16 de diciembre de 2017 y fue bautizada por el presbítero Marco Antonio Acuña el 20 de febrero a las 12 horas presidieron la ceremonia a los padres de María, así como sus padrinos, los señores Rigoberto Villegas Gámez y Alicia Calderón de Villegas, quienes hicieron viaje especial desde San Luis Río Colorado para cumplir con tan importante compromiso. Igualmente apadrinaron a María los señores Luis Manuel Castellanos y Yolanda Aguilar de Castellanos para presenciar el bautizo de su nieta vinieron de Guadalajara el doctor Juan Pablo Villegas Aguerris y su esposa, Amelia Vargas de Villegas, quienes se hicieron acompañar por sus hijos, ingeniero Santiago Villegas Vargas y su esposa, Carlota María. La ceremonia finalizó y posteriormente se ofreció una fiesta en la que los invitados fueron obsequiados con el clásico bolo incluido en tarjetitas color maíz donde se imprimió el siguiente texto. ¿Con qué palabras te damos gracias, señor de la vida? Gracias por sus ojos y sus manos, gracias por sus pies y por su piel, gracias por su cuerpo y su alma, en tus manos de ternura la depositamos para que la cuides y la mimes y la llenes de dulzura. Fiesta hoy, el día 22 es el aniversario del nacimiento de Irma Leiva de Del Muro, quien pospuso la celebración precisamente para este día, con el deseo de que todos sus invitados asistan aprovechando el inicio del fin de semana. Con entusiasmo y buen ánimo la señora de Del Muro organizó personalmente su fiesta de cumpleaños atendiendo todos los detalles, deseosa de que resulte con el sello característico que imprime en las actividades sociales que realiza. La de hoy es una fiesta especial ya que celebra la vida que Dios le ha concedido, agradecerá este privilegio con misa que el RP Luis Alfonso Leiva oficiará a las 12 horas en la iglesia de San José. Al finalizar, la cumpleañera e invitados se trasladarán a su domicilio donde se servirá una comida, será una convivencia bonita, que he preparado con mucho amor, dice la señora de Del Muro en las invitaciones. En la finca de Fernanda desde las 3 horas de hoy presidirá su fiesta de cumpleaños el guapo Jorge Luis Cuadras Rivero, heredero de José Luis Cuadras López y Fátima Rivero de Cuadras, quienes oportunamente hicieron llegar los coloridos tarjetones mediante los cuales se invitaron al festejo, reflexión y aunque no siempre he entendido mis culpas y mis fracasos, en cambio sé que en tus brazos el mundo tiene sentido. Mario Benedetti, por hoy es todo, no olvide que mañana volveremos a vernos aquí en otro resumen.